Es la tercera vez que hace lo mismo, resolver una jugada a mordiscos. Luis Suárez lo volvió a hacer ayer en el partido de Uruguay contra Italia. Al jugador le han abierto un expediente disciplinario. Y no solo eso, puede que con ese mordisco haya perdido definitivamente sus posibilidades de fichar por grandes equipos como el Real Madrid o el Barcelona. Aníbal Suárez o Luis el Vampiro son algunos de los motes que se ha ganado Luis Suárez por su afición a enseñar los dientes. El mundo del fútbol está indignado con su última acción. Este mordisco en el hombro izquierdo de Cellini durante el partido entre Italia y Uruguay. Sus seguidores lo defienden. ¿Lo mordió? No, se chocó. No, que va a morder. Pero su arranque carnívoro ya tiene consecuencias. La FIFA ha abierto un expediente disciplinario al delantero. Incluso algunos medios ingleses están hablando ya de la posibilidad de que el propio Liverpool quiera dejarle marchar. Esta no es la primera vez que el uruguayo tira de colmillo. Siendo jugador del Ajax, Luis Suárez incó el diente en el cuello bacal durante un encuentro de la liga holandesa. Fue sancionado con siete partidos, pero parece que el castigo no le quitó el hambre. En un partido contra el Chelsea, Suárez volvió a morder en el brazo a Ivanovic. Yo le aconsejaría que realizara algún tipo de intervención con algún psicólogo para conseguir controlar sus impulsos y regular sus emociones. Un mal pronto que podría arruinar su carrera deportiva. Tanto el Real Madrid como el Barça están interesados en fichar al uruguayo. Pero tras la última dentellada, los clubes podrían retirarse de la puja. Si pones por un lado lo buen jugador que es y por otro lado lo que te va a costar y los partidos que se puede perder, yo no ficharía ahora mismo a Luis Suárez. Mientras se disipan las dudas sobre su futuro, las bromas inundan las redes sociales. Hola Luis Suárez, si te quedas con hambre, ven a darle un mordisco a un Big Mac. El jugador tiene hasta las 10 de esta noche para presentar alegaciones y justificar lo injustificable.